¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué tienes? Muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué está pasando? El informativo que estabas esperando. ¿Piensas ponerte a hacer rimas ahora? Sí... ¿Ahora hace rimas? Sí, sí, yo te rimo y mi verso es un timo, sí. Mis críticas son puños y te arañan como uñas. Te golpeo, te maltrato. No sirvo para pasar el rato. Sí, MC Ángel está aquí. Si tratas de huir, será peor para ti. No hay refugio contra mi micrófono. Sí, oh, yeah, ah, uh. Bueno, no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí esto ya me parece ridículo. Como tu cara de culo. Bueno, esto es que no rima, hombre, ya está. Bueno, por favor, la primera noticia del día nos informa de un cambio. Para ya, que pareces un mono. Y ahora vamos con el porrazo a Telecinco. No, pero ¿cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada día? ¿Por qué un porrazo ahora? Después del navajazo que le acabas de pegar a Risto, un porrazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ah, los domingos por el fútbol me abandonas. Sí, ah, no te importa que me quede en casa sola. No, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por favor, soltad el vídeo, ya, ya, por favor. ¡No! 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 Gracias por ver el video.